Qué triste mirar esos ojos de fuego, este poder alma de quien me voló, y ver que hoy se animan sus claros de pello, sentir que así de yo la luz me partó. Qué triste mirar esa boca que un día se sopa la mía con carlos y, y a ver si en parte nos trajo la muestra que dice más clara, me burro de mí, no te ríes, no, no te ríes ni espera, qué castigo, aunque trate de llegar, y esa risa, y esa risa que hoy me mata, si era el santo que en tu bota nadie podamos sonar, no te ríes, no, no te ríes ni pena, si bien saber que por noces mi amor se muerda, por lo bien que te he querido, por lo mucho que he sufrido, no te ríes ni amor. Qué triste mirar esa boca que un día se sopa la mía con carlos y, y ahora se para parte nos trajo la muestra que dice más clara, me burro de mí, no te ríes, no, no te ríes ni pena, que castigo, aunque trate de llegar, y esa risa, y esa risa que hoy me mata, si era el santo que en tu bota nadie podamos sonar, no te ríes ni pena, no, no te ríes ni pena, si bien saber que por noces mi dolor se muerda, por lo bien que te he querido, por lo mucho que he sufrido, no te ríes ni pena, ¡Bravo! ¡Excelente!